Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a PlayerUnknown's Battleground y aquí estamos en el mapa original del juego y estamos cayendo al lado del colección, nos vamos a meter en las casas que hay aquí al lado, en estos bloques. Si os fijáis, aquí casi todo el mundo se ha tirado para allí y aquí tenemos a un paisano, así que vámonos para afuera, que allí tiene un M16 Pues vamos a dejar que lo coja por nosotros y nosotros vamos a lootear por aquí abajo y vamos a reventarle con lo que podamos Vale, ya está bajando Bueno, pues ya la hemos aniquilado Muchas gracias por la M16, nos venía muy bien Aquí está, esto para mí Ha bajado con ganas de caña y se ha llevado unos cuantos balazos Por ahí hay gente que está disparando y ha pegado nuestro edificio Vamos a poner el punto de mira rojo de momento a la M16 Y nada, vamos a lootear tranquilamente Bueno, tranquilamente, entre comillas, obviamente Oh, mira por cuatro, esto ya se pone mucho más interesante Así que vamos a empezar a subir arriba Vamos a coger más munición de esta Y vamos a subir para aquí arriba A seguir looteando y vamos a ver si luego podemos pillar a alguien desprevenido Que estén otros edificios Wow, 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 wow La Vintores no lo... Teniendo la M16 con punto de mira cuatro por Pues oye Pequeño fusil de francotirador podemos tener A ver qué más tenemos Vamos a pillar unas cuantas balitas más Tampoco hay que pasarse Una micro-uci Bueno, chaleco de policía Bueno, pues nos estamos equipando poquito a poquito Bastante bien No estamos tan lejos La zona de Pochinkie es donde se va a cerrar Así que Mal sitio Para que se nos cierre Pero oye Así que vamos a mirar por aquí Un casquito Bueno, aunque sea nivel uno Oye, ya tenemos algo Y una pequeña granada Y vamos a ver si vemos a alguien por aquí Tatí, tatí, tatí Por aquí no vemos a nadie Lo malo de estos edificios Que es para ver a alguien Es bastante malo Está muy mal Situado Pero bueno, oye Algo podremos hacer En el colegio fijo que hay alguien Eso vamos No hay No hay que dudarlo Así que quizás Vamos a aprovechar un poquito Y vamos a lutear Uno de los edificios De aquí al lado Quizás este Que es el que más alto está De los dos Bueno Bueno, bocacha Para la Para nuestro UMP Escopeta Que no nos interesa Total, como tenemos tiempo Podemos lutear tranquilamente Sin mucha Bocacha Para la M16 Perfecto Sin mucha pausa Tampoco hay que dejar Pasar el tiempo Vale, ahí se siguen Disparando la gente En cargador rápido Me lo mejor eso Que ninguno Por fin Algo de De vida O de salud Porque no tenemos Ni unas simples vendas En caso de que nos Cepillen Pues a ver Como luego nos curamos Que aquí es muy sencillote Que nos den Pal pelo A ver Que más tenemos Unas cuantas vendas Silenciado pistola Como no tenemos pistola Y tampoco la necesitamos Pues vámonos A la planta de arriba Y vamos a ver Si vemos Desde arriba A ver Si vemos Como digo Alguien Para un edificio Más vendas De momento Como no tenemos otra cosa Habrá que cogerlas Vamos a ver Anagésico Perfecto Pistolita de miel Y vamos a ver Que hay en La última habitación Bueno No está mal Vamos a ver Que tenemos Cargador rápido Para eso ya tenemos Este Más vendas Quizás ya no Tampoco hay que pasarse Bueno Vamos a ver Si conseguimos Ver a alguien Por aquí Fijaros Ahí hay Parece que nadie Ha subido por ahí Un cochecito Que pasa por aquí Es posible que por ahí O en la granja esa De enfrente Hay algún vehículo Pero bueno Nosotros nos vamos ya A ir bajando Que se está empezando A cerrar Vámonos a ir cubriendo Poco a poco A ver que tenemos Por aquí Cargador rápido Madre mía Que manía Con el cargador rápido Si viniese el ampliado Vamos Sería Más feliz Que una perdiz A ver que tenemos Por aquí Una AK Prefiero quedarme Con la Con la UMP Nada por aquí Bueno Algo es algo Un kit de primeros auxilios Que eso nos podrá venir Bastante bien Una latita Venga Nos vamos Para el siguiente edificio Que le han crecido Plantas Todavía sigue habiendo gente En el colegio Nada interesante Vamos a mirar Ya que estamos Por aquí En esta primera planta Pero no tiene pinta De que tenga nada Mochililla Vamos a ver Cargador Rápido Manía con el cargador Rápido Es un cargador De pistola Lo que había ahí Y nasty De plastic Bueno Pues vamos a comprobar Que no No veamos nada raro Por aquí Bueno pues no parece Que haya nadie No parece Así que Pues nada Ya solo nos queda Correr un poquitín Y tener suerte De que no haya Ningún francotirador En el colegio Que nos pueda dar Por saco Ya sabéis Aquí la gente Espera hasta el último Segundo Y aquí se cayó Cayeron O bajaron Mucha gente Muchísima Vamos a hacer Un poco Así de zigzag Como el que no quiere la cosa Ahí Perfecto Seguimos para adelante No parece que venga nadie Ya se oye tiros Los oigo muy Muy lejanos No sé si los oiréis Por la parte Por la derecha Nosotros vamos a seguir corriendo Como si no hubiera un mañana Y obviamente Hay que ir mirando De vez en cuando Por la espalda No sea que Nos venga alguno Que nos quiera clavar Un balazo Por la espalda Y eso No mola nada Amigos Duele mucho Como siempre Comprobando Que no Venga nadie Ya estamos cerquita De la zona Libre O protegida Así que nos vamos a girar Un poquito por aquí Y como estamos ya cerquita Vamos a hacer alguna espera No me gustan esas casas de ahí Vamos a esperarnos un poquito Por si alguien viniera O viniese Que tampoco es plan Lo típico Que es que venga alguno Con la nube Eso suele ser muy típico Sobre todo con la primera Que básicamente no pica nada Y lo que puedas perder de vida Y lo que puedas perder de vida Sobre todo si cazas a alguien Por la espalda Pues Recompensa la verdad Pero Por eso hay que estar atentos Vámonos Que no parece que venga nadie Y la verdad es que ahora mismo No sé a dónde ir Sinceramente Quizás aquí O aquí Fijaros lo que os digo Ya aparece por ahí un coche Buah Vaya zumbao Que colgado Creo que lo ha parado No Sigue O se ha quedado bloqueado Seguro que se ha quedado bloqueado Ahí está Creo Vamos a ver si le podemos cazar Vale Ahí está El fenómeno Vamos a bajar un poquito Y a protegernos No sé si me habrá visto Yo creo que no Pero Por si acaso Vamos a ir suave Suave Suavecito Y ya le he perdido de vista Seguirá aquí O se ha metido en la casa A mi hijo Coño Que susto me ha dado Me cago Vamos a aprovechar Ahora que hay bombardeo No sé si estará detrás de la valla Así que hay que ir con mucho ojo No Detrás de la valla no está Se me ha fugado Cabrón Vamos a cerrar la puerta Pues no sé ¿Dónde se habrá ido? Ha sido un segundo Que le he perdido de vista Un segundo Y ya se me ha fugado Vamos a ver ¡Wow! Esto se cierra en casa Dios Por eso nos ha parado aquí Pues sí que Nos va a tocar correr Como Forest Corre Forest Corre, corre Que te pillo Pero claro No hay solo que correr a lo loco Hay que seguir Comprobando que no haya nadie Por aquí Ningún zumbao Aquí ya no hay alguien Ha estado por aquí Así que nada Nos olvidamos Un coche ahí Si te pilla el círculo mal Pues ya te ha jodido vivo Y nos toca correr No sé si había algo por ahí Vamos a ver Pues no Vale, un coche que se lo ha llevado ¡Qué cabrón! Claro Ahí tengo otro coche Así que Vamos a ir para allá Porque haga lo que haga ese hombre Si deja ese coche El buggy Pues nos Pues tendremos el buggy Y si deja el otro coche Pues tendremos el otro coche Y mejor eso Que ir a pata Que no llegamos ni para atrás Y bueno Pasaremos el puente ¡Uy madre! ¡Madre! Nos va a pillar Venga, a correr Corre, Forrest Corre Que nos pilla Y hace algo más de pupa Ay, amigo Me ha pillado Pero a base de bien ¿Os imagináis Que el coche no estuviese bien? Ya sería para morirse de la risa Pero bueno Parece que sí Bueno, parece que sí Y sí Pues nada Vámonos corriendo Vamos a meter el turbo A esta tartana Con dos ruedas Con cuatro ruedas Perdón La de dos ruedas Es la que acabamos de pasar Vamos a ir Vamos a ir Por aquí Atajando Que salir de la carretera No es buena idea Cuidadín, cuidadín Que no sé ni cómo me han dado El carnet de conducir Por cómo conduzco Vaya, 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 vaya Cómo tomo las curvas Ni Carlos Sainz Ahora es buscar una zona Uf, madre mía Esto está muy lejos Mucho lejos Ahora lo guapo sería Que hubiese aquí Alguien De esos que se han quedado Esperando hasta el último segundo Y luego poder atropellarle Pim, pam Ahí Tita Pero bueno Ahora giramos por aquí Con cuidadín No sé si parar un segundo el coche Y curarme Pues casi, casi que debería Pues vamos a hacerlo Vamos a ver Vamos a usar el primero Los auxilios Y continuamos Viaje Y bueno Vamos a ver Si tenemos suerte Y conseguimos Uf Eso va a cerrar muy mal Muy mal Bueno También depende Cómo me lo mires Igual De momento Ahí la peña Estará todo Dios En la base militar Voy a seguir Un poquito más Con el coche Vamos a intentar A ver si Vemos algún Despistadillo Que podemos Pasar por encima Aquí es más seguro Yo creo que esos coches Los Ladas Que esto Pero bueno En teoría es más difícil Darte Vamos a ver Cómo está el mapita Uf Muy pequeñito Dudo mucho Que se vaya a cerrar En el En la base militar Así que vamos a hacer Una vueltecita Por aquí Vamos a ver Qué más hay Mientras se cierra Y no se cierra Quizás por esta zona Sí que es donde Se vaya a cerrar Y ya tenemos Alguien por aquí Intentando dispararnos Desde esas Es de esas casuchas Vale y nos hemos quedado En el mejor sitio Sin combustible En el mejor sitio Nos hemos quedado Sin combustible Menos mal Que es más malo Que pegar a un padre Bueno Ya no sé ni lo que digo Sinceramente Así que vamos a ir a por él Tiene que ser Una de estas casas De enfrente O quizás la de arriba Pues no sabría Que decirte Esa que tiene Torre Aquí arriba ¿Verdad? Llama un poquito La atención Así que nos la vamos a jugar Creo que antes Estaba la puerta abierta Puede ser ¿Verdad? Pues no, parece que aquí no era Aquí estamos muy expuestos La verdad, así que vámonos Para adentro Vamos a ver por dónde Va a cerrar el mapa Bueno, no estamos mal posicionados Así que vamos a ser un poco inteligentes Y vamos a guardar Un poquito por aquí Ahí estamos con los vendajes Ahí todos ensangrentados La gente parece que está esperando A que cierre el círculo Porque poco tiroteo hay ya Y es normal, básicamente Solo quedamos 13 con vida Bueno, 14 conmigo Vamos a guardar el círculo de miami Vale, ahí vemos a uno Ahí al fondo, no sé si lo veréis Ahí está Bueno, con tranquilidad Eso tome bien De todas formas, no hemos tenido tanta suerte looteando Pero bueno Algo ha sido Algo hemos sacado Todo de nivel 1 Por ahí enfrente debe haber tiroteo Vale, vamos a ver Se nos va a cerrar Mal sitio Bueno Yo creo que ya llegaremos al top 10 Seguramente Porque ya empieza a haber más tiroteo Así que vamos a salir Y vamos a ir bordeando Lo que pasa, vete tú a saber Por dónde pueden estar ahora Ahí hay un coche Pero no, no hay nadie Aquí podríamos decir que estaríamos seguros Entre comillas Vamos a tirarnos en este matorral Que por aquí hay gente Muy mala Que nos quiere hacer pupita El que haya estado en estos casos Yo creo que va a triunfar Sinceramente Pues hay uno con una car Madre mía Madre mía Peligro, peligro Danger, danger Vámonos a ir moviéndonos Yo creo que está ahí El de las cart El de la cart El de las cart Creo que estoy seguro En zona segura ¿Puede ser? ¿O me va a dar para el pelo? Vale, estaba justo, justo A este se lo ha cargado Al lado mío Menos mal, menos mal Lo que no entiendo es que no me ha visto a él Sinceramente Pero yo no lo veo Y lo veo aquí al lado Eso es lo peor Pues habrá que aguantar Ha estado guapo verle caer Al pobre hombre No vayamos a movernos mucho Vale, le veo Vamos a correr La puta es que no tengo nada Para curarme Mierda No estaba puesto en su sitio Mierda, mierda, mierda Que pringado soy Pensaba que había parado Bueno, al menos hemos quedado en el top 3 Ni tan mal Así que nada Muchas gracias por verme Y hasta un próximo capítulo